Hola, hoy veremos una página llamada 4outfiles.com. Esta página es para subir archivos y ganar dinero por cada descarga. Lo primero que vamos a ver es cómo subir un archivo a la página y después cómo descargarlo. Cuando estemos en la página principal le tenemos que dar en donde pone browser. Tendremos que buscar el archivo que queremos subir, yo voy a subir un archivo de audio. Cuando lo tengamos el le damos donde aparece la palabra a cloud. Y se empezará a subir. Cuando esté totalmente subido nos dará un link de descargar. Ahora que ya sabemos cómo subir archivos vamos a ver cómo es descargar uno. Lo primero será cliquear en donde pone free slow download que es una ventanita en color azul. Lo siguiente será esperar unos 10 segundos y escribir el cap chat. Lo último que tendremos que hacer es cliquear en el gran recuadro verde con la palabra download. Espero que les haya gustado, esto es todo y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.